¿Qué es el hospital Durán? Todos trabajan intensamente. Lo voy a demostrar justamente porque el hospital Durán es único en tener un gimnasio de rehabilitación. La única vez que vi una clase de gimnasio de este tipo fue en una prepaga. En realidad es en una prepaga que es en la parte de Medicus, en el Otamendi, en rehabilitación. Donde se rehabilita toda la gente que tiene accidentes, operaciones. Y bueno, lo que hoy he visto y que vengo viendo desde que estoy haciendo la rehabilitación es digno de destacar. Realmente he visto profesionales excelentes. Gente que ha tenido accidentes, que ustedes los van a escuchar, los van a ver. Porque justamente han entrado con una silla de ruedas y hoy están caminando. Excelente. Los felicito a todos los profesionales del gimnasio del hospital Durán. Bueno, los dejo con las imágenes. ¿Sí? Sí, me encuentro en el hospital Durán. Estoy haciendo parte de mi rehabilitación. Gracias. 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 ¿Qué tal funciona la rehabilitación acá? Muy buena, ¿no? Para lo que estaba yo, y en el sitio de ruido. Sí, ah, bueno. Perfecto que me lo digas, porque estás haciendo un documental sobre ese tema. Creo que es uno de los mejores gimnasios, ¿no? ¿Vos conocés a algún otro? No, es la primera vez que me quemé, así que... Ah, bueno. Estás como yo, más o menos. Yo no lo conocía y la tuve que venir a usar. No, es la primera vez que vengo que no se refiere, porque es un accidente, porque nunca me había quebrado. Aparte me quebré a la mitad. ¿Qué te caíste? Me chocó también. Salí de la oficina y me agarré un camión acá, seis cuadras. Uh, por Dios. No, quedate tranquila que pedí permiso, ¿eh? No, no. Bueno, gracias, ¿eh? Por tus comentarios. Ah, yo le pregunté a la chica. No, no, a la chica no, se pregunta a la jefa. ¿Sabés por qué? Porque hay gente... No, está bien. ...que por ahí no quiere salir. Ah, perfecto. No se puede ni filmar ni nada. Si tenés algo, por favor, te pido que lo borres. Está. Es por los pacientes. No, está bien, perfecto. Bueno, esta es la salida del Durán. Es lamentable un hospital. Un hospital escuela, estamos hablando. Un hospital escuela que tenga tantos inconvenientes. Porque en realidad todo lo que es aparatología está roto. Acá no va a haber... No, no, no hay tutía. Realmente te terminan derivando para el hospital Fernández. Si en el hospital Fernández no te quieren atender directamente. No es lo que está pasando grave en una salud. Es lamentable que un hospital, escuela como el hospital Durán, está totalmente invadido. Y esto me lo dijo Noff, la jefa de kinesiología donde estuve filmando. ¿No es cierto? Que la demanda mayoritaria es de parte de los extranjeros. Los extranjeros que vienen gratis a llevarse la salud de nuestra Argentina. ¿Sí? Bueno, será esto un videíto que voy a mandar a las autoridades. Gracias. 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 Gracias.